Antes de empezar con el vídeo, quiero agradecerles a todos, por los 200 likes en mi página de Facebook, espero que sigamos creciendo más. Por fin. Tenemos, el trailer del juego de Killer Doll Project que se tituló, Charlie y la leyenda, bueno en este vídeo hablaremos de este mismo, dando mi opinión del avance, y la verdad que me quede impresionado, pues sin nada más que decir, comencemos. El trailer empieza, con el logo de Ferrybears James. Luego pasamos con un escenario completamente oscuro. Luego vemos que una pequeña luz se prende. Tenemos algunas interrupciones del escenario. Observamos a este Chucky caminar, dando unos pasos suspensivos, por lo cual hace que el trailer tenga un poco de tensión. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos en presencia el rostro del Chucky de Fairy Blitz, y da un gran grito, que hace asustar un poco. Ahí tenemos el logo del juego, dando mis opiniones diría que es un buen trailer, tiene suspenso que es muy bien realizado, y los efectos quedaron chidas. El creador es todo un genio, ya que el skin de este nuevo Chucky es increíble, parece más terrorífico, teniendo tonos oscuros, por lo cual hace más temible al personaje. Si te parece bien el proyecto, puedes donar un poco de dinero, a través de Patreon, para que el creador contrate nuevos desarrolladores para mejorar aún el videojuego. Bueno que te pareció el video, puedes dejarlo en los comentarios, sabes que con tu like me apoyas mucho, checa mi contenido si te gusta suscríbete para que seas parte de esta familia, comparte el video para que los demás estén informados, me despido chao nos vemos para otro próximo video.